La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas, favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queremos agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajosextos M3. Telefono de contacto en Estados Unidos y México ¿No te acuerdas cuando hicimos la última entrevista? Ah, caray, se me hace que fue en diciembre, ¿no? En diciembre. La verdad no me acuerdo. Yo me acuerdo que fue por diciembre, ya después de... no. No me acuerdo. ¿O fue noviembre? ¿Noviembre va? Pues por ahí. Porque lo llegó... Todavía no llegaba el 24. Sí me acuerdo. Así de... Exacto. Ahora no me voy a alargar mucho porque no tengo mucho que decir, pero si le sigues buscando, sacamos. ¿Usted qué opina? Pues yo opino que hasta donde tú digas. Ok. Hasta donde Dios mande. Sí, así es. Bueno. Ya está. Bueno, pues estamos aquí nuevamente en Reynosa, aquí en la quinta, la victoria, el buen amigo René que nos invitó aquí a este espacio. Don Samuel, ¿cómo está el día de hoy? Oye, muy bien, gracias a Jehová Dios y a Cristo. Aquí estamos todavía dando lata. Qué bueno, gracias a Dios. Dijo el chinito, dando lata, se comían puro ratón. Creo que la entrevista de Samuel es muy querida en el público de La Brabata, porque se mostró usted muy honesto. Gracias a Dios. Muy sincero. Gracias a Dios. Muy humano, como debe ser. Son dones que vienen de arriba, gracias a Dios. Exactamente. Nada es mío, todo viene de arriba. La gente lo apreció bastante, don Samuel. Gracias a Dios. Bueno, primero que nada, don Samuel, venimos aquí a aclarar un punto importante que es con respecto al nombre de los cadetes. Oh, muy bien, me da gusto. Exactamente, don Samuel, ¿cuándo comienza el caño, más bien, se juntan los cadetes? Los cadetes. Bueno, los... Homero y yo. Homero y Samuel. Homero y yo, fíjate bien, comenzamos el 59. Ok. Te dije anteriormente que venía a Maruca, la esposa de Homero, la esposa de Homero, venía en cinta. Sí. La chamaquita de Homero, la más grande que se llama Silvia, debe de tener ahorita, pues como unos 64 o 65 años, o por ahí ando. Sí. Ella nació en la casa de un servidor aquí en Reinos. Entonces, pues empezamos, aquel y yo, como decimos vulgarmente, como repetir, una vez voy a repetir, no me gusta el lenguaje, pero salíamos a talonear. Era la manera como nosotros nos ganábamos, el chivo, como se usa comúnmente dentro de. Sí. Entonces, este, nace la niña aquí en la casa de un servidor, pero como Maruca ya tenía pasaporte, tenía tiempo con pasaporte, ya con facilidad pasaba para otro lado y allá registraron a la niña Silvia, la mayor de la familia de Homero. De ahí, pues siguieron procurando más hijos. Y Homero llegó a rentar enfrente de su casa. Sí, 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 si quieres al rato damos una vuelta para decirte dónde están, que ya los edificios casi se caen. Sí. No se han caído, pues bueno, pero ya no tardan, a lo mejor para la hora de la cena ya no los encontramos. Ok. Pero esperamos que. Y de qué lado, este, bueno, digamos de qué lado ahí empezaban a vivir, o rentaban ahí, verdad, era de renta. Sí, 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 ahí rentábamos. Pero bueno, ese fue un tiempo pasado. Ok. Llegamos ahorita a aclarar ciertas aclaraciones o confusiones que yo por lo pronto y de mi parte agradezco a todas las personas que aportaron mucho en la entrevista, en la entrevista pasada que tú tuviste, gracias a Dios, el, cómo te diré, la molestia de tomarnos esta entrevista. La tomamos muy en cuenta porque, pues nos das la oportunidad de dar a conocer cuál es el principio, el origen, de dónde nace el nombre, verdad, quiénes son ciertas anécdotas que pasan. Entonces aquí, esta entrevista, este, me da gusto que hayas dado seguimiento a la segunda parte, porque aquí nos das la oportunidad tú de agradecerles a todas aquellas personas que participaron, tomaron una aportación, algunos de una manera, una manera acertada, algunos opinan diferente, pero no somos aquí nosotros para decir que no son desaprobados, cada quien tiene su modo de pensar, su modo de opinar, según su conocimiento o según su, 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 la información que ellos tienen, verdad, y uno respeta eso, ¿por qué? Porque esto es desde el principio de la, de la, de la creación, Jehová Dios le dio el libre albedrío al hombre, nosotros no tenemos autoridad para quitarle el modo de pensar o de opinar a X persona, es correcto, si está a favor o no está a favor de lo que nosotros estamos comentando, tiene derecho a opinar, y eso se respeta, es correcto, ¿por qué razón? Porque cada quien opina según su modo de pensar, algunas personas, uno de los amigos, verdad, que tuvieron la, la generosidad de aportar en esta entrevista, me dice, error, el primer acordeonista de Homero, fue Adán Moreno, ahora, yo no contradigo, ¿por qué razón? Porque Homero, antes de ser cadete, él ya había trabajado con infinidad de compañeros, anduvo con Ruperto Rodríguez, anduvo con Andrés Pedraza, con Adán Moreno, el compañero, todos muy buenos acordeonistas, muy buenos elementos, a los cuales yo les brindo, desde aquí para allá, un saludo muy cordial, y mis respetos, y mi admiración. Ellos aportaron, tuvieron la, 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 el, como te diré, la ocasión de trabajar con el compañero Homero, pero no eran cadetes, simplemente lo digo, y ahorita vamos a ver una constancia más, de, de una declaración que da Maruca, así le decíamos nosotros, mi señora, mi amayo, a la esposa de Homero, que se llamaba María de Lourdes Zamora, muy bonita señora, Dios la guarde, muy respetuosa, se ganó el cariño. Entonces, si esas personas opinan diferente, yo les agradezco el comentario de mi parte, si está a favor o no está a favor, les agradezco el comentario, porque su, su participación cuenta mucho, si la información es buena, está acertada o no está, cuenta la participación, y se le respeta. Lo único que hay una aclaración que hacer, para salir del lindar ciertas cosas que hay, que confunden a la gente. Yo quisiera, mira, tenemos un cancionero, que se lo dio una de mis nietas de las mayores, que este, este cancionero se llama La Norteña, Norteñísima, no sé qué, este cancionero es Neto de Monterrey. Aquí le toman una entrevista a la, a la, a la finadita ya, este, María de Lourdes Zamora, Maruca, que lo decíamos nosotros de cariño, la esposa de Homero. Entonces, ella aporta ahí una parte del principio de cadetes. Yo no he dicho cadetes de Linares, tenemos muy en cuenta eso, y nomás simplemente he dicho, cadetes de Samuel y Homero. Desde donde se desprende el nombre de cadetes, hemos dicho en la, en la entrevista anterior, que de la boca de Samuel Zapata, porque antes de esto no había ningún grupo llamado cadetes. Entonces, de ahí se desprende cadetes de Linares, que ese es uno de los grupos mucho, muy copiados. Y ahorita hay cadetes del padre Madera, el padre Lambre, hay cadetes de, 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 de París, que canta, no hay novedad en francés. Y sí, hay infinidad, hay infinidad de cadetes que no podemos, si nos podemos enumerar, no terminamos en toda la entrevista. Hay mucho cadete. Hay mucho cadete. Que todo, que todo. O como tú quieras y gustes, pero los hay. Así es. Y se respeta, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que me hicieras favor de mostrar la portada, esta, esta data de cuando recién muere Homero, que muere en accidente. Entonces, de ahí le hacen como un homenaje en esta, en esta, en este cancionero, en este cancionero llamado La Norteña Musical. La Norteña. Este se edita en Monterrey, por ahí trae la fecha y trae la editora y trae todo. Está regularizado, este, bien. Sí. Bien como debe ser. Bien documentado. Sí, y ahí en la página 5, en la parte del medio de arriba, ahí viene lo que dice Maruca de los cadetes. Es correcto, aquí tiene el registro donde dice, dice aquí el documento, este, María de Lourdes de Zamora. Sí, es Zamora de Guerrero. Zamora de Guerrero, exactamente. Dice aquí, ella es quien nos cuenta la historia. Sí. Dice aquí. Después de eso regresamos a Linares y Homero trabajó junto a Julio Prado. Sí. Ruperto Rodríguez. Sí. Y finalmente se unió a Adán Moreno. Sí. Para formar conjunto Linares. Eso, así se llamaban ellos. Tocaron mucho en las bodas y de aquel tiempo, recuerdo que como solo había camiones de carga, cuando llovía o hacía mal tiempo, tenían que irse en carretas cargando los instrumentos. Así es. Con Adán duró aproximadamente dos años, del 60 al 61. Sí. Pero buscando mejores oportunidades de trabajo, regresan a Monterrey y de ahí a Reynosa. En esta ciudad conoce López Tijerina. En aquel entonces tan solo tenía 16 años de edad. Y duran solamente un año juntos, tocando más que nada en cantinas. En la constante búsqueda de una mejor vida, van a un lugar de uno a otro a través de la Unión Americana a trabajar a Luciana, Ohio, Michigan y Houston. La primera ocasión que fuimos a Houston, tuvimos que regresar a México porque en aquella época no se veía muy bien a los mexicanos. Eran pocos los que nos vivían en esa ciudad. Nos dejaban, nos dejaban ni que entraran a los restaurantes. Había mucha discriminación. Sí, discriminación. Constantemente nos cambiábamos de domicilio porque, por ejemplo, al acabarse el trabajo en el Valle, teníamos que emigrar a otros estados. Homero, a cualquier lugar que fuéramos, siempre cargaba su bajo sexto. Sí, llevaba su bajo sexto. En el 68, nos quedamos en McAllen y él se fue a trabajar a California junto a Samuel Zapata como acordeonista. Sí. Seis meses después regresó, aquí trabajó, pensaba discos en discos del Valle y fue aquí donde, contando con el apoyo del señor Cristóbal García, grabó su primer disco y acompañado con Samuel. Y se hicieron llamar Los Cadetes de Samuel y Homero. Ahí está. Ahí está el nombre, Los Cadetes de Samuel y Homero. Aquí se empezó a formar el nombre Los Cadetes de Samuel y Homero. Se dice que adoptaron ese nombre porque Homero siempre fue un gran admirador del Colegio Militar de México, al que siempre deseó pertenecer, pero la falta de recursos se lo impidieron. Así que con ese nombre, al menos sería un cadete musical. Sí. Este disco contenía la canción como menudita, estoy pagando, el rancherito, las puertas del cielo, ven a buscarme y varias más que después volveré a grabar, pero entonces ya no llegaron a pegar. El disco no tuvo trascendencia, más tarde volvimos a Houston y Homero comenzó a tocar junto a Candy Villarreal. Aquí está el registro donde dice que en el 68 comenzaron ya, se juntaron los… Oye, 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 oye David, ¿podríamos darle un close up? Ahí en la partecita esa donde dice el 68 arriba, para que algunas personas no vayan, vayamos a dar a entender que está saliendo de nosotros y no hay justificación alguna, ¿verdad? Entonces, si podamos dar un close up, por ejemplo, a la parte esa del central de arriba, donde declara Maruca quiénes fueron los cadetes, ¿verdad? Y por qué el nombre y también este… Aquí está. Como figura, ¿verdad? El 68, nos quedamos en Macale. Sí, ahí está. Sí, 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 ahí está. Aquí está el nombre también de los cadetes. Sí. Aquí dice… Aquí. Ahí está. Hay tacos. Hay tacos. Bueno, entonces ahí está el registro. Y ahí salimos de confusión, ¿verdad? Y deslindamos ciertas opiniones. Sí. ¿Por qué razón? Porque sí, ¿verdad? Como te digo yo, ese amiguito que… Bien, Raúl, Dios te ayude. Qué bonita entrevista. Y ahí se deslindan ciertas confusiones, que algunas personas, como te digo, la información que se la dieron o que tienen, no es la exacta. Exacto. Pero se les respeta, ¿verdad? Y a la vez no solo se les respeta, se les agradece porque participan. Aquí lo que cuenta es que no pases inadvertido, sino que te das cuenta de que hay mucha gente que conoce del nombre. Y aunque no sepan exactamente de dónde se genera, cuál es la raíz, el tronco de donde nace el nombre. ¿Ves? Que es muy importante que ahora cadetes de fulano, de sultano. Hay cadetes de París y cantan, no hay novedad en francés. Y hay otros cadetes del padre Madera, el padre Lambert y otros de los cadetes de Cristo. Hay cadetes de todos. Así es. ¿Verdad? Entonces, pero ¿por qué no le ponían antes cadetes, antes de Samuel? Sí. Era fácil, nomás ponerle cadetes de fulano y sultano, no. Tuvo que sergir de allá para acá. Entonces, lo que se está ahorita no alegando, ni poniendo como tide a discusión, no, no. ¿De dónde se origina el nombre? Estamos hablando con una verdad neta. Ahí está la declaración de la viuda de Homero antes de morir. Así es. Se hicieron llamar los cadetes Samuel y Homero. Ahí nace. Punto. Ok. Si alguien opina diferente, bueno, pues es su modo de opinar y se respeta y se agradece su participación. ¿Verdad? Es lo que es cuanto tengo que decir yo a las personas que dan su opinión de una manera, por no decir distorsionada, no bien ubicada, ¿verdad? Y van mis respetos y mis saludos. Hablando de saludos, quiero mandar un saludo a todos mis familiares que tenemos aquí en Congregación Garza. Todo lo de la familia Zapata, Urbano Zapata, José Zapata, Raúl Zapata, Juan Zapata. No, hombre, tenemos un enjambre de familiares aquí en Congregación Garza, más conocida como el Charco. La vez pasada se me pasó, pero hoy no se me pasa. Les mando un saludo a todos y a todos mis compañeros. Un saludo a todos ellos, la verdad, yo creo que su entrevista fue muy bien vista y mucha gente la admiró porque se mostró un semblante muy honesto. Gracias a Dios que Dios nos da, Dios nos aconseja desde arriba, ¿verdad? Entonces, ¿también usted pensaba discos con discos del Valle? Así como platica Maruca. No, yo nunca trabajé en discos del Valle, grabé para discos del Valle, pero Homero, ya Cristóbal dijo, pues sí, ¿qué vas a hacer allá, Homero? Por ejemplo, iba mucho acá, para el lado del West Texas, a un lugar llamado San Ángelo, a donde mandamos un saludo muy cordial. Entonces, ¿qué vas a hacer, hombre? Si quieres aquí te doy chamba y llegaron a un acuerdo y ahí le dio chamba. Claro. Y se quedó a prensar, ¿verdad? Claro. Entonces, yo todavía en ese tiempo he tenido otras actividades. Pero como quiera, yo iba casi a diario, después de mis actividades yo visitaba la compañía, casi a diario. Claro. Que nosotros conocimos la compañía, después de que Cristóbal García quedó como dueño, él y Lupita, la esposa de él, cuando se dividieron Tomasito y él. Porque como te dije anteriormente, la sociedad era entre Tomás Ortiz de los Alegres de Terán y Cristóbal García, ellos iniciaron discos del Valle. Ok. Y desde entonces traje a Tomasito, toda la raza de Monterrey, como los Alegres de Terán eran conocidos en todas partes y más por esos entornos de Nuevo León. Claro que en todas partes, Nuevo León, Tamaulipas, California, Chicago, en todas partes eran conocidos los Alegres de Terán. Entonces a Tomás los seguían mucho, porque mucha gente lo admiraba, que yo fui un fiel admirador de ellos. Aunque en ciertas ocasiones me invitaban a que los acompañara cuando había oportunidad, ya sea con el beige o con saxofón. En ciertas ocasiones les ayudé yo, verdad, pero no de planta. Tomasito una vez me invita a que trabajara de planta y pues no podía yo, tenía otros planes yo, verdad, que pues nunca se concretaron, pero pues por lucha no quedó, verdad. Y también se habían separado los Alegres de Terán un tiempo, se habían separado. Como te dije la vez pasada, no me acuerdo cómo se llama el compañero, tocaba muy bonito el acordeón, era un señor gordo, pero ya ves, el público es un monstruo. El público te construye y te destruye a la hora que se le pone por X razón, que no le agradas porque empezaste a moniar o a ser afrentoso, a ser uno muy apto, muy agradable para la gente. Y por otras muchas razones, verdad, pero no le dio seguimiento. Como quiera, al poco tiempo se juntó otra vez Tomás y Eugenio y ya siguieron hasta que murieron, verdad, luego aquel juntó a cuando muere Eugenio, le habla a Anselmo Moncada, que anduvo con los coyotes del río Bravo. Anselmo Moncada, muy buen acordeonista, tocaba y cantaba muy bonito. Lo trajo Tomasito mucho tiempo hasta que se murió Tomás también, pero bueno, cosas de la vida que tenemos que hacer ahí. Ahorita también platicábamos de Pablo Elizondo, otras cámaras, que lo llegó a conocer a don Pablo Elizondo. Sí, cómo no, muy buen amigo, muy buen compañero. Te dije yo que él, Arnulfo Blanco y Poncho Villagómez comenzaron con un conjunto que se hacía llamar Los Huracanes de Terán. Así es. Y ellos grabaron para el disco del Valle, me acuerdo, parece que se llamaba la canción Sufro por Ti o algo así, creo que era de Arnulfo esa canción. ¿Te estoy hablando de los cincuentas? Mucho antes de Lalo García y su conjunto. Sí, entonces después se sale el compañero Pablo Elizondo, no sé por qué motivos, resulta que para cuando yo me di cuenta ya traía a los coyotes del río Bravo entre Poncho Villagómez y Arnulfo Blanco. Sí. Entonces después se sale Arnulfo Blanco y graba una canción que se llama Pa' qué son pasiones y se hace llamar Arnulfo el Coyote Blanco, porque había sido partícipe del grupo Los Coyotes del Río Bravo. Así es. De ahí nace el Coyote Blanco, porque se apellida Blanco. Así es. Entonces, son épocas que pasan dentro de la historia musical de la música del género nuestro. Es un ambiente muy bonito, indudablemente, pero a la vez es un ambiente muy sufrido. Tiene sus arpegios, tiene sus altibajas, tiene sus a veces desavenencias con los compañeros que no llega a mayores. Siempre logra uno ponerse de acuerdo. Así es. Porque si no hay un acuerdo, pues lo que pasa es un desbarajuste y uno u otro buscamos siempre la cordialidad, la armonía, ¿verdad? Que haya concordia para que no haya dificultad. Si surge una dificultad, puedes estar seguro de que esa dificultad tiene solución. Así es. Pero, ¿qué hay que hacer, David? Hay que buscar la solución, no con cosas bravas ni insultativas, no. De una manera cordial, que invites al hermano, al amigo, al compañero, a que tratemos de entendernos sin llegar a la agresividad. ¿Por qué razón? Porque la agresividad nunca va a estar a favor del hombre, no. Siempre va a ser en perjuicio del hombre, sea de aquí para allá o de allá para acá. Es una manera como yo entiendo las cosas y respeto la opinión ajena. Entonces, eso nos lleva a conservar un compañerismo por tiempo indefinido, ¿verdad? Los alejos de Terán tuvieron sus arpegios, pero los solucionaron y duraron, después duraron, después de que hubo un entendimiento, ellos duraron hasta que murieron. Primero murió el compañero Eugenio. Eugenio Álvaro. Sí, y luego siguió adelante Tomasito y hasta que también, pues bueno, falleció y cosas que suceden. Ahorita que mencionábamos también anteriormente, en la entrevista de Piporro, lo acompañaron los doneños, también lo, primero que lo acompañaron fueron los broncos de Reynosa. Sí. Antes que los doneños. Sí, sí, muy cierto. Muy cierto. Y luego después, en una de esas giras que tenía Piporro, por aquí en Reynosa, estaba el tío Basilio Villarreal. Como te dije anteriormente, él era el hermano de mi suegra. Sí. Y él tenía mucha comunicación porque trabajaba en el Hotel San Carlos y también le gustaba mucho el faranduleo. Sí. Componía sus cancioncitas y todo eso, tenía mucha comunicación con Discos Falcón, con Discos del Valle y con la artistiada que llegaba a hospedarse ahí al Hotel San Carlos, aquí en Reynosa. Entonces, por medio de eso, entre pláticas, ¿verdad? Pues que Piporro necesitaba un dueto que lo acompañara, le habla a Mario y a Ramiro y vienen ellos a acompañarlo. Y duraron con él, pues, un determinado tiempo, yo no puedo asegurar que tanto. Después de ellos, entra un conjunto que en los 58, 59, se llamaban Hernández y Reyes, que después llegó a llamarse Los Madrugadores del Valle. ¿Ellos? Sí. Entonces, los Piporro, por medio de Basilio, se van a acompañar a Piporro, pero como Piporro nomás ocupaba el bajo sexto y el contrabajo y el acordeón, pero ellos ya traían saxofón. Entonces, tenían mucho trabajo aquí también. Entonces, tuvieron que desistir de las giras con Lalo por la razón de que tenían, cuando iban ellos, tenían que sostener al otro compañero económicamente. Ok. ¿Verdad? Y dejaban trabajos pendientes porque no alcanzaban, porque las giras de Piporro eran más continuas. Así es. ¿Verdad? Tenía mucho trabajo Lalo en ese tiempo, cuando he hecho las fronteras, el taconazo, Melitón y que, ¿cómo se llama? Don Baldomero, todos. Muy bonitas canciones que sacó el genial Piporro. Sí, un genio para la comedia y también para cantar. Sí, sí. Por hecho, en esta versión digo el genial Piporro, porque realmente era genial. Era muy genial. Entonces, ya entran los madrugados del valle, pero al tiempo desisten y entonces entra Juanito Silva, un amigo mío, muy buen acordeonista y muy buen amigo, muy buenas personas. Juanito y sus hermanos también son muy buenos músicos. Este, José y Pablo Silva, toda una familia de grandes músicos y compañeros. Entonces, este, entra Juanito Silva y él duró, mira, si mal no recuerdo, Juanito Silva duró tocando con Lalo. Sería como del 63, hasta ahora, ¿cuándo murió el 83? ¿Cuándo murió Piporro? Ah, caray, no, sí. Aproximadamente. Sí, más o menos. Sí. No, pero Piporro sí duró más tiempo, como hasta el 2000 y algo, ¿no? O no. La verdad no me acuerdo. Sí duró más tiempo. Creo que sí. Sí. Sí, la que murió como en ese tiempo, tal vez fue la esposa, ¿cómo se llama? Cristina, parece, Vallí. Ok. Era de aquí, de Río Bravo. Sí. Bueno, aquí vivían los hermanos. Yo realmente no sé de dónde es lo original, pero sí, sí, sí sabía de la esposa de Lalo. Fíjese que sí. Una vez cumple años, don Gerardo Valle, que en ese tiempo era presidente municipal de aquí de Río Bravo. Sí. Y nos invita un amigo de nosotros, creo que era Lázaro Cárdenas, a que fuéramos un rato a convivir allí. Ahí estaba Piporro, porque Piporro era cuñado de Gerardo Valle, Gerardo Valle, hermano de la esposa de Piporro. Entonces, este, sí, un convivio allí y nos invitaron a nosotros y estuvimos conviviendo un rato. Y, pues, tuvimos muy bonitas experiencias. Muere la señora y yo creo que fue la que murió aproximadamente en los tiempos que yo te estoy diciendo, porque sí, Lalo murió mucho después. Y una persona muy buena, fíjate que nunca se oyó decir que, pues, que anduviera en, que fuera, cómo te diré, muy popular en cuestión de mujeriego y todo eso, ¿no? Claro. Una persona que siempre trató de conservar el respeto para el público. Muy derecha. Y para su familia, ¿verdad? Y otra cosa que tenía, tenía el don de ser él un cómico norteño agradable. ¿Por qué razón? Porque él no necesitaba usar la grosería para gustarle al público. Fue un cómico blanco, como Cantinflas. Entonces, digo, eso es muy bueno. ¿Por qué razón? Porque entras en toda clase de público, tanto infantil, juvenil, hasta adulto y mayor que adulto. Esa es clave, ¿no? Sí, sí. Porque ahorita el comediante moderno es muy maldiciento. Pues, fíjate que en cierto sentido, este, se van perdiendo ciertas cosas. Sí. Pero a la vez que pierdes el respeto por el público, ahí mismo vas perdiendo al público también. Sí. Porque no todo, digo, me han de disculpar a aquellas personas que no me vayan a hablar como que soy muy quisquilloso, a sentir como que soy quisquilloso, no. Estamos hablando de una realidad. Una persona que guarda el respeto al público, tiene público de todas las edades, porque se vuelve una persona agradable y de un público familiar. Desde el más chico hasta el más grande. ¿Y eso en qué consiste? En que te vuelves una persona respetable de quien te está viendo a través de la pantalla o a través del micrófono por medio de la radio. Así es. Entonces, todo eso quiere decir mucho. ¿Por qué? Porque te vas cultivando con un respeto absoluto a todo tu semejante que te escucha. Desde el más chico hasta el más grande. Y eso cuenta mucho para el artista. ¿Por qué razón? Porque nunca lo pierde la gente de vista. ¿Verdad? Donde quiera que se presenta, lleva a los niños, lleva todo. Y con gusto lo ven, porque saben que no los va a sorprender con una grosería. Porque llevas tus hijas señoritas, llevas tus chamacos jóvenes, que aunque no desconozcan la vulgaridad, no les gusta escuchar. Así es. Eso quiere decir mucho. Exactamente. Y te ganas la gente, con todo respeto. Así es. Entonces, estás volviendo tú, por decir así, una persona admisible para un público selecto. Selecto, ¿por qué? Porque no cualquier comediante tiene un público familiar, desde el más chico hasta el más grande. Así es. ¿Por qué razón? Conserva el respeto para el público y procura tener un vocabulario muy admisible en cualquier parte. Así es. Es como una persona orgullosa. Una persona orgullosa, no a cualquier gente le cae bien. Pero una persona sencilla, una persona humilde, donde quiere es bienvenida. ¿Por qué razón? Le ayuda uno de los factores más bonitos que dejó nuestro Señor Jesucristo para el hombre. La mejor tarjeta de presentación para el hombre es precisamente la humildad. Con la humildad, te acepta todo mundo y de todo corazón. Exacto. ¿Ves? Y siendo presunción, no donde, oye, qué mal me caí ese hombre, porque nomás donde se para. No, no. Ey, también hay que darle tiempo. A lo mejor no es así. Se le hizo fácil. ¿Y cuántas veces tú no vas a un lugar? Por decir, un supón. Vas a un lugar. ¿Vamos a ir público? ¿Una barra o un restaurante? Y ves a una persona que entró y nomás a golpe de vista podría, oye, qué mal me caí ese hombre. ¿Por qué ni lo conoces? No sé, fíjate que su presencia no me cae bien. Bueno. Pero resulta que si esa persona ahí cerquita, en la otra mesa donde está, te invita un café, un trago, lo que estés tomando. Y luego de repente te hablan una conversación. Resulta que aquella persona que te caía mal, es una excelente persona, muy agradable. ¿Qué faltaba? Hacerlo llegar. Claro. ¿Para qué? Para conocernos más interiormente. Es la comunicación. ¿Verdad? Si te resulta agradable, tú mismo vas a decir, chihuahua, cómo me equivoqué con esta persona. ¿Verdad? Así es. Lo aceptas. Así es. Y es bonito porque aprendes. Todos aprendemos. Todos los días estamos para aprender. Siempre hay cosas nuevas que aprender a diario. Así es. ¿Verdad? Y casi con constancia. Porque en un día aprendemos muchas cosas que ni las habíamos oído. Habrías oído las palabras, pero la conversación es diferente. ¿Verdad? Así es. Quiere decir mucho todo esto. Oye, don Samuel, ahí va la pregunta. A ver. Don Basilio Iberal dijo que nada mucho en la farándula. Y yo le doy la razón porque hace poco vi unos documentos que eran también igual que esto. Eran cancioneros. Sí. Donde el autor del cancionero era Basilio Villarreal. Tenía ahí una tipo semblanza o nota donde hablaba de lo que ha pasado. Por ejemplo, él en un cancionero puso que se habían separado los alegres. Y él hizo el escrito. Ah, mira, una anécdota. Hizo el escrito, exactamente. Sí. Él era como que la farándula norteña de los grupos norteños. Sí, sí. Era muy amante de la música del género nuestro. Y era una finísima persona. Y no solo eso. Era muy inteligente. Para los negocios. Ya ves cómo formó la... La compañía. La compañía DLB, ¿verdad? La compañía DLB, ¿verdad? Primero entró como Robby de la Señora Rojas y Villarreal. Natalia. ¿Verdad? Ahí comienza Robby. Pero luego él se lleva el logotipo del disco del Valle y le puso DLB, disco larga vida. Sí. Pero nació y me jaló mejor que Robby, ¿verdad? Así es. Indudablemente grababan muy buenos grupos ahí. Y en ese tiempo andaba el Palomo y el Gorrión de nuevo que tuvieron sus grandes éxitos en esa compañía. Estaban también los rancheritos del Topo Chico, los caminantes. Bueno, Catarino era... Llegó a ser director de la compañía, director musical de la compañía DLB. Cuando usted grabó con cadetes en la compañía DLB, ahí estaba Don Catarino. Él los... Él los dirigió a nosotros. ¿Qué les decía Don Catarino a ustedes? ¿Qué les decía? No, pues mira. Él nos deja a discreción lo que llevamos de material. Ok. ¿Verdad? Luego, si algo no está bien, te puede decir, mira, cámbiale aquí, cámbiale este adorno así o acá. Pero esa vez no sucedió. Lo que pasa es que él se encarga también dentro de... ¿Verdad? Como director de ir este... Ya cuando hacen la mezcla, de separar bien los sonidos, balancear muy bien la mesa cuando se va a hacer la grabación. Y luego hacer los sonidos especiales para el acordeón. Bájale, está muy agudo, ponle B y su X al bajo sexto la misma cosa, al B y la batería y X. Así se va. Para hacer la mezcla es un poquito más complicado que hacer la grabación. Sí. ¿Verdad? Porque en la mezcla es donde está toda la esencia que vas a dejar ahí. Que grabaste. Cuando grabas, pues ya sabes que los sonidos están, a veces no están bien balanceados. Sí. Y la mezcla, pues es para balancear los sonidos. Ya cuando, como Ramón Ayala, Ramón Ayala también es muy listo para hacer las grabaciones, para dirigirlas, para mezclar un disco. No cualquiera, Paulino tuvo ese privilegio también. Y de ahí Ramón también ha hecho muy buenas obras musicales. Entonces. Y Catarino también, Tomasito Ortiz también. También. Aunque Tomasito Ortiz, pues él le afanó más. Entonces, porque las grabaciones que hacía, como te dije antes, grabamos en un solo micrófono, así como este. Se ponía Homero aquí y yo aquí. Ya grabamos las dos voces. No había pista. ¿Un solo micrófono? Sí, un solo micrófono. Órale. Se equivocaba acá en una palabra. Ya para terminar la grabación. O me equivocaba yo. En la voz. O en la acordeón, porque acá tenía otro micrófono en la parte. Y aquel otro micrófono en el bajo. En el bajo no había pista. Todo se grababa revuelto. ¿Se grababa en vivo? Sí. En vivo. Entonces, así es un error. Para atrás la gente y a volver a comenzar. Y si la grabación era alta, el de la voz aguda, pues ya sabrás como mello a mí. Palabra, qué nombre. Unos sacrificios muy grandes. Ahora no. Cometes un error. Ey, párate ahí. Le metes un parche y volvías a comenzar ahí en el pedacito y ya. ¿Y usted qué edad tenía cuando grabó con caetes? 18 años. Está bien, chavalo. Sí, sí. Es que mucha gente critica. Critica. Y dice, es que no fue la cordonista de Homero. O sea, no tenía el estilo. Sí. Le digo, oye, eran chamaquitos. No, no. Y de ahí nace, fíjate que de ahí nace una base. Mira, te voy a decir una. Fácil, que es de las canciones más tocadas de los cadetes. El rogón. Exacto. El rogón yo la saqué. Hice la adaptación. Yo mismo hice la adaptación. Porque dijo Homero al principio. No, hombre, pues qué vas a hacer. Porque la saqué de una película de Jorge Negrete en una grabadora chiquita. Pero no era casetera. Usaba la cinta de esa. Era como siete y medio, no sé qué. Pero era grabadora. Sí. De carrete. ¿Verdad? También los casetes eran de cadete. De casete. De casete. Y entonces cantaba, cantaba Jorge Negrete. Desengañado estoy. Pom, 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 pam, pam. Ese era el tiempo. No llevaba el tiempo de bolero. Los rancheros sí. Pero fue más fácil adaptar los rancheros. Que el otro compás que tomaba Jorge Negrete. En la versión que sacamos de ahí. Entonces yo hice la adaptación. Homero decía que no iba a salir. Si iba a salir. Le dije, mira, vamos a hacer la cala. Y salió. De ahí para acá. Toda, todo el cadete que toca el rogón. Lo toca con la música que yo le puse. Exactamente. Hasta la regrabó López Tejerina con su arreglo. Con la misma música. Y cualquiera que lo toca. Lo toca con la misma música que yo le puse. Esa canción ya estaba. Porque no la habían sacado. ¿Verdad? Ahorita hay mucho cadete. Antes de que Samuel pusiera. Imprimiera cadetes. De Samuel Yomero. No de Linares. De Samuel Yomero. Entonces, ¿por qué no pusieron cadetes antes? Yomero nunca le llevó a usted una copia. De lo que él ya había grabado anteriormente con Adán. No. No. Nunca me la... Esas grabaciones salieron después. Yo no sé ni de qué compañía. Fíjate una cosa. Estaban guardaditas. Sí. Y entonces las ponían en el mismo álbum. Que sacamos Homero y yo. Y le ponían cadetes. O sea, usaban la misma grabación. O sea, la grabación la acomodaban ahí porque habían quedado encasilladas. Sí. Como no tenían salida y para no perder el material, lo adaptaban ahí, lo empalmaban con las demás grabaciones. Porque antes... Bueno, pues fíjate ya dónde vamos ahorita del LP. ¿Dónde está la cámara? Aquí. Aquí. Antes del LP no era un solo disco. El LP se componía de seis discos de esos de acetatos gruesos que eran que eran de 78 revoluciones. Entonces, no me acuerdo exactamente de Chapapote y de Cartón. Claro. Sí. Mandaban hacer el máster a esta parte... ¿Cómo se llama, hombre? No sé si es Massachusetts. No me acuerdo cómo se llama. Al rato, a ver si me acuerdo. Mandaban hacer el máster ahí. Y luego se lo mandaban a la compañía para que ya imprimiera los discos de Chapapote. Porque era Chapapote, ¿verdad? Entonces... ¿No era vinilo, vinilo? ¿Algo así? ¿Plastificado? Sí, sí, como plástico exactamente. ¿Pero no era vinilo todavía? No, mira, la verdad... Ni me acuerdo. Tendría que agarrar un disco de esos ahorita físicamente para sacar el derivado ya con exactitud. Claro. Pero fíjate una cosa. Entonces eran seis discos de esos para hacer un long play. Ah, del máster. Del máster. Ya, ya, ya. ¿Me entiendes? Hacían seis discos y te vendían... ¿Quieres un long play? Sí. Le empalmaban seis discos de 78 revoluciones. Y luego salió el máster para hacer un long play en un solo disco. Oh, ya, ya. Sí, entonces después sale el 8-Tracks que le decían el 8-Tracks. 8-Tracks. Sí, de esos es antiquísimos y yo creo que... Bueno, así déjalo, luego te platico la historia. Tecnología americana. Sí, sí. Y pues todo el mundo traíamos de eso. Sí. Luego salieron los cassettes y luego salieron los CD. Ahorita ya con puro teléfono arreglas todo. Exacto. ¿Verdad? Sí, entonces ya todo eso quedó al olvido. Yo traía este disco. Este es pirata. Este lo saqué yo de una foto que tengo ahí. Ese es pirata como un caete de pirata. Exactamente. Mira, y entonces este disco, este disco está hecho con el acompañamiento, me lo hizo un mariachi en México. Sí. Aquí las primeras grabaciones que es Amor Ingrato y Homenaje a Pedro Infante, el arreglo musical me lo hizo Nachito Ortiz de aquí de Reynosa, de esas dos canciones. Y luego le digo yo, oye, pues quiero hacer el LP porque llamamos la muestra a Discos Musar y en aquel tiempo estaba Alfredito Gil, el mocho, hijo del güero Gil de los Panchos. Claro. Y él estaba de director musical. Entonces me lleva Polito López, que él era el fotógrafo oficial de cuando estaba López Portillo de presidente. Claro. Él era el fotógrafo. Pero pasó esa época y luego se hizo representante de artistas y uno de sus artistas que él representaba era Cornelio Reina. Yo andaba en ese tiempo acompañando a Cornelio Reina y mi hijo Samuelito también. Entonces, pues ahí entra la amistad y todo y a veces terminábamos de la presentación, Cornelio y yo, y Diego y todos los que andábamos con él. Porque yo acompañaba con mariachi, a veces con grupo, pero más de las veces era con mariachi. Y luego, pues vamos a cenar al restaurante fulano ya en la madrugada. Y nos íbamos, ya había trío, mariachi, luego él me ponía a cantar las canciones de él, yo, que las cantara yo con la corduina y con uno. Pero yo las cantaba en bolero. Claro. Sí, por ejemplo, Botella en Venerada la cantaba en bolero. Y varias canciones así de Cornelio las cantaba yo en bolero y él me decía, a esa fecha tiene la canción aquí de las mías. Ahí con el mariachi o el trío lo que hubiera. Y así, pues nos deleitamos, pasajes de la vida. Muy bonitos, por cierto. Qué chulada. Sí. Oiga, Samuel, con Luceros del Norte grabaron con Disco Joy. Sí. ¿Qué tal era el señor Joy? El señor Joy era una excelente persona. Era un hombre muy bueno, muy adaptable. Y muy inteligente para sacarlas, para, cómo te diré, para hacer las mezclas de las grabaciones. Sí. Tenía un sentido especial. Y en cuanto a su persona, como te digo, era una excelente persona. Él también era testigo de Jehová. Sí. Pero trabajaba en su compañía. Y a nosotros nos tocó grabar con él. Y no nos conoció directamente porque nosotros nos presentáramos con él. Sino que en una de las giras que hicimos para allá, para la Florida, había un empresario llamado Beto Ayala. Él también tocaba el acordeón. Sí. Era un empresario muy bueno, muy buena persona, Beto Ayala. No sé si viva o no. Hace más de 50 años o 40 que ya no supimos de él. Porque hubo muchos cambios en nosotros. Entonces, él nos recomienda con Joy. Nosotros recién estábamos, habíamos salido de, creo que de Discos Bego. Nos recomienda con él. Y este, cuando terminamos la gira, dijo, lleguen ahí con el canelo. Así le decía él a Joy. Joy López. Él es el dueño de la compañía Joy. Pero él tenía un grupo que se llamaban Los Guadalupanos. También cantaba Don Joy, ¿verdad? Sí, sí. Es cantante. Y tocaba el bajo, tocaba bonito y cantaba bonito. Sí. Pero él hizo esta compañía y se retiró de todo eso. Sí. Entonces, yo no sabía que sí le decían. Entonces, Beto Ayala dijo, oye, hablé con el canelo y lo recomendé a ustedes porque fue la primera vez que nosotros fuimos con Beto Ayala como grupo de música del género nuestro, ¿verdad? Y le gustó a él. Y nos dijo, ¿tienen contrato? Le dije, no, no tenemos contrato. Estamos grabando en Discos Bego, pero no tenemos contrato. Estamos libres. Dijo, oh, porque acabo de hablar con el canelo. Dijo, Joy López, él tiene la compañía Joy en San Antonio y nomás te quiero preguntar que si pueden llegar ahí con él, él quiere platicar con ustedes porque le interesó, le enseñé algo por teléfono y pues parece que se interesa. Y no, pues sí, dicho y hecho. Y yo como quiera le dije a los muchachos, nada, mis hijos y los demás compañeros. Y le dije, pues vamos a preparar un material para presentarlo porque vamos a llegar ahí a San Antonio con Joy. No, y se hizo la machaca, se hizo la machaca y ahí empezamos a grabar con él. Y tuvimos éxito con una canción bolero que se llamó Tinta Verde y la otra, ¿cómo se llama? Es una canción de José Alfredo Jiménez. Le hicimos corrida. Tú y la mentira. Tú y la mentira. Tú y la mentira. Bueno, pasó el tiempo y luego ya después nos habla, dice, oye, entonces ya nos dio una oferta, esa fue gratis, esa grabación. Sí. Para la siguiente vez nos habla, dijo, oye, pues queremos darle continuación y les vamos a dar tanto, un dólar por decir así, les vamos a dar tanto y cierta cantidad de discos. Las cantidades de discos eran mil dólares, mil discos. Sí. Para que los vendiéramos en los bailes. Y sí, estaba bien. Estaba bueno el trato. Sí, y aparte pues nos daba una feria acá, pero luego ya se muere mi compañero Salomón y todo y ya nos aflojamos, ya quedamos así. Entramos con un compañero llamado Miguel García y Luz Peña, pero ya las ventas no fueron igual. Entonces ya pues el señor desistió de grabar. No estamos hablando con la verdad. Claro. A mí no me da pena porque ahorita contamos con lo más caro, lo más caro del hombre que es la misma vida. Claro que sí. Y gracias a Jehová y a Cristo la tenemos gratis, ¿verdad? Entonces no tenemos de qué presumir porque todo es un regalo de Dios. Así es. Entonces yo digo, ya hablo con una verdad. Digo, ya no generamos ventas cuando hubo cambio. Entonces pues ya no nos grabó. Pero luego viene una vez un amigo de Houston que era compadre de Valdemar García, ex bajista del cachorro. El cachorro es como no. Y entonces le invita a Valdemar para que fuera a una fiesta que iba a tener él aquí en Allende. Y me dice, Valdemar, oye Samuel, ¿puede ir conmigo? Se trata de un convivio que tiene mi compadre. Se llamaba Juan Salazar. O se llama porque no era muy viejo. Sí. Dijo, ¿cómo ve? Vamos. Le dije, pues como tú digas. Y fuimos. Y el señor era compadre de Liceo Robles. Sí. Entonces el rancho de Juan Salazar que venía de allá, que iba a hacer el convivio, su rancho dividía del rancho de Liceo, nomás la cerca. Entonces casualmente en la puerta del rancho de Liceo tenía él un evanista que era el que le hacía a los bajos sextos a Liceo, que se llamaban Bajos el Roble. ¿El señor Dávila? Creo que sí. Ya falleció. Muy bueno para, muy buen evanista. Sí. Él le hacía a los bajos a Liceo. Así es. Entonces venía Liceo saliendo del rancho y le chifló, pero como éste salió de volada, no se fijó quién le chifló. Entonces ya más adelante, como quiera que se sacó con la dueña, yo creo que iba viendo por el espejo. Y le hago yo así, entonces me voy por el espejo y le da reverso a la camioneta, no había caminado mucho, no había caminado ni cien millas, no, hombre, estaba ahí en cuarto, como una cuadra. Claro. Y se regresó, le dio reverso a la camioneta. Yo, Zapata, ¿qué andaba haciendo? Le dije, no, hombre, pues me invitó Valdemar y venimos aquí, que un convivio que va a tener un señor que se llama Juan Salazar. Ah, del rancho, es compadre mío. Ah, pues qué bueno. Pues con él venimos. Dijo, ¿y dónde va a ser? Y todo, pues aquí en el rancho de él. Él dijo, pues estamos, somos vecinos. Dijo, ¿a qué horas va a ser? Le dije, pues no sé. Le dije, Valdemar es el que sabe, creo que como a las siete o las ocho de la noche. Dijo, ahí nos vemos al rato. Pues fíjate, la mayor parte de la música que tocamos ahí, la tocamos Eliseo y yo, así. Él con el bajo, ese sí, yo con la acordeón. ¿Verdad? Valde también, pero fue más lo que tocamos Eliseo y yo, con bajo y acordeón así nomás. Sí. ¿Verdad? Ahí canto yo una canción que se llama Llorando a mojo tendido, una canción mía de mi autoría. Sí. Que por cierto me la va a grabar este, o a lo mejor ya me la grabó este Daniel Esquivel de los... ¿Los Releros de Norte? De los Releros. Ok. Le di esa y un corrido a los prisioneros y homenaje a Pedro Infante. Casiones mías. Entonces me dijo el compañero Dani, muy buen amigo, muy buen compañero, buen acordeonista. ¿Los Releros de Norte? Muy buenita voz, sí. Me dijo, mándenmelas compañero, porque se las dije por teléfono, mándenmelas compañero, tengo una grabación pendiente, como nombre, luego lo hago en corto, pues yo lo que quiero es que a ver si se genera, a ver si me mandan un penny de perdido de regalías. Claro que sí. Pues sí, ¿verdad? Oiga, en Joy Records grababa mucho Los Jigueros del Arroyo, Los Releros. Sí. Este. Los Hermanos Barrón. Los Primavera. Sí, Conjunto Primavera, Los Hermanos Barrón, Madrugueros del Valle, Luceros del Norte. También Los Astros de Linares, de Linares, ¿no? Ah, de Linares. Neto Rocha. ¿Eh? Neto Rocha y José Luis Gilajeri. Parece que sí. Bueno, este, hay grabar, en su mayoría, saxofonistas, ¿no? Sí. Saxofoneros. Sí, porque la música de saxofón gusta mucho para el West de Texas. Por el West. Sí. Esa es la clave. Toda la raza acá de Ojinaga, de acá de esas partes de Chihuahua. De Chihuahua. Sí. Les gusta mucho el saxofón. De ahí salen muchos grupos con saxofón. Entonces, ahí viene la influencia de Joy, de Garra Puro, saxofonero. Sí. Y uno de los grupos más sonados hoy actualmente, precisamente, son Los Rieleros. Exacto. ¿Verdad? Un grupazo. Sí. Antes eran también Los Rebeldes del Bravo. Primavera, pues, se sigue oyendo. Primavera. Pero ya en otra compañía. También Gilgueros del Arroyo. Sí, Gilgueros del Arroyo. Y este, Los Maduro de los Poseidos. Y José Luis falleció y ya no hubo continuación. Su compañero Salomón Reyes falleció hace cuánto? Mira, Salomón Reyes, pues, si más no me equivoco, hace como unos 25 años que falleció. 25 años. Y falleció a los 75 años. Ok. Sí. Él fue su compañero siempre. Sí. Con su europación. Sí. Muy buena voz. Muy bonita voz, muy buen bajista y otra cosa. Muy buen compañero. Y otra cosa adicional. Ni tomaba, ni fumaba, ni era mal hablado. Un compañero excelente. Y José Luis, la misma cosa. José Luis no fumaba, tomaba, pero con medida. Te daba gusto verlo tomar porque no era una persona desubicado. Tomaba bien centradito y ya cuando se sentía un poco que ya no registraba más, él mismo paraba. Nunca se desubicó, ni fue mal hablado. Muy buen bajista y muy bonitas voces. Ellos son los tíos maternos de Liceo Robles. De Liceo. Son Reyes Prado. Reyes Prado, exactamente. Exactamente. De ahí viene la musicalidad de Liceo, de esa familia. De los Robles. Mira, todos los Robles, porque el papá de los Robles se llamaba Liceo Robles. Sí. Toda la dinastía Robles viene de la generación que procreó Liceo Robles. Del lado materno. Sí, el lado materno es Inés Reyes Prado. La madre de Liceo. La mamá de los Robles. Inés, María Inés Reyes Prado. Esa es la mamá de todos los Robles. Hermana de José Luis Reyes y Salomón Reyes. José Luis Reyes Prado y Salomón Reyes Prado. Ahí está la semilla. Ahí viene la dinastía de los Robles, como Salomón Robles, Eliseo Robles, Ricardo Robles, Noé Robles, Rubén Robles. Todos los Robles vienen de ahí. Es una generación que procreó la señora María Inés Reyes Prado y el amigo Eliseo Robles en paz descanse. Fíjese, qué curioso que del lado materno sea tan fuerte la musicalidad. Sí, se generó el talento y las voces muy bonitas. ¿Y la mayoría de los Prados son músicos? Sí. ¿Y Reyes también? Sí, así nacieron. Así nacieron. Perdón. Esas cosas que nacen al natural, ¿verdad? No se hacen de una manera mecánica. No, así nacieron. Por eso tienen el privilegio y el don de ser. Gracias a quién? Adiós. Adiós. Sí. Entonces, pero como quiera, pues ellos lo disfrutan. Y las personas que los escuchamos, pues también los disfrutamos. Son grandes músicos, grandes compañeros, grandes voces y muy bonitas personas. En lo personal son muy buenas personas. Oye, don Samuel, ¿y su familia también tiene músicos en su familia? ¿Dentro de la quién? De usted. No, yo como te expliqué la vez pasada, mi mamá sabía cantar y mis tías sabían cantar, mi abuelito sabía cantar y agarraban el tiempo, pero en sí no fueron músicos, no tocaban ningún instrumento, pero tenían el talento, fíjate, yo ni cuenta me daba, hasta ahora que ya estoy un poquito ya de más edad, alcanzo a valorar el talento que ellos tenían. Yo, por ejemplo, las primeras notas que me dio un viejito llamado don Manuel Pérez, en pal descanse, me daba las primeras notas y me dejaba una tarillita de una pieza, un chotis, polca, redoba, lo que fuera, y luego se me olvidaba y me decía mi mamá, no, no, esa nota no es, a ver, búscale, búscale, ándale, esa es la nota y esa era la nota, sin tocar ella nada. ¿Tienen buen oído? Sí, ese es el oído que nace. Mira, ahorita dentro de lo profesional, algunas personas que andan dentro de la profesión, sea del género que sea, no voy a especificar, se atraviesan, se desafinan, pierden el tiempo, ¿verdad?, se quiebren el tiempo, entran al revés. ¿Se desafinan? Sí, se desafinan, entran al revés, entran atravesados y de todo, con todos los errores que… Ahora, no estamos criticando, estamos hablando de una realidad, fíjate bien, de repente ves a un niño chiquito que apenas puede hablar, que no se le entiende lo que habla y empieza a cantar con un tiempo y una afinación desmedida. Ese es un don que Dios le regaló, así nació. Así es. Sí, ese no es empírico ni el lírico, él así nació, con un talento que viene de arriba. Los talentos son un don que Jehová Dios le regala al hombre y a veces lo usamos para presumir de la capacidad de talento que tenemos, en lugar de dar las gracias al que nos tiene de pie, disfrutando de esos talentos, de esas virtudes que Dios te da. A veces inmerecidamente y te pones ahí, en lugar de darle gracias a Dios, te pones a presumir. Fíjate nomás a dónde nos lleva la capacidad o incapacidad de no entender de dónde viene el don del cual disfrutamos. Así es. ¿Ves? Así es. Entonces es para darle gracias a Dios. Yo que mira dentro de cuatro o cinco meses cumplo ochenta años, ¿será para presumir? ¿Para qué crees tú que es? ¿Para presumir? No. ¿Que está enterito? Es para darle gracias a Dios. Sí. Porque me dio la virtud de llegar a esta edad. Claro que sí. ¿Cuántas veces morimos en una tierna edad? A veces no alcanzamos a nacer porque nacemos muertos. Claro. Ahora, ya cuando Dios te da una cantidad de años, agradecele, Padre, pues quién te tiene de pie, quién te tiene respirando, quién te tiene platicando con David Montemayor. Sí, hombre. Nomás el de arriba. Claro que sí. Entonces hay que darle gracias diaria y constantemente. Ok. Porque gracias a Él existimos. Es mi modo de pensar y es mi creencia y es mi fe. Y yo respeto toda la opinión ajena. Aunque no vaya de acuerdo con ella, yo la respeto. ¿Por qué? Es su modo de pensar. Es una persona viviente. Tiene un corazón, tiene una familia, tiene lo de él. ¿Por qué? Porque Dios así lo tiene de pie. Dios le regaló una familia. A veces hay que ganarnos el peso para subsistir. Hay veces que ganamos el respeto de la gente para ser respetado. ¿Verdad? Sí. Tenemos que darle gracias a Dios todo el tiempo porque nos tiene de pie, nos tiene respirando, me tiene hablando contigo, me tiene, este, acabo de conocer al hijo de René, a su esposa, a sus hijos y todo. Que yo no los conocí ahora los conozco, gracias a Dios. Pero ¿a quién le debo yo esto? A Dios, porque es el que me tiene aquí con vida. Y a ti también y a muchos. Y aunque hay personas que no los reconozcan, te voy a decir por qué. Porque hay muchos escépticos. ¿Cuáles son los escépticos? Los incrédulos. Dios, sin embargo, se respeta su opinión, porque es su creencia. Fe no hay. No, no hay fe. ¿Cuál? Nomás simplemente no ponen así. ¿Verdad? Como si tuviéramos la obligación de nacer nomás porque se nos antojó. No, no, no. Por una razón estamos aquí. Es correcto. ¿Verdad? Si existe la vida, existe la muerte. Y si existe la muerte, existe la resurrección. Y si existe la resurrección, hay vida después de la muerte. Es correcto. ¿Ves? Entonces, digo, yo respeto la opinión de todo mundo. De todo mundo. Así me digan, pues tú lo viste a Dios. No, no, no. Entonces, ¿cuándo viste con? No, no, no. Entonces, porque, bueno, es mi modo de creer. Ese es mi fe. A mí me nace. Como a ti te nace no creer, yo no te puedo contradecir. Es tu punto de vista. Fe, no puedo hablar de fe porque no la tienes. Simplemente eres un escéptico y se respeta cada quien tiene su modo de ser. Así es, don Samuel, se respeta. Don Samuel, acerca de su descendencia, porque la pregunta iba enfocada a sus nietos, sus hijos. Sí. ¿Tiene usted hijos músicos o nietos músicos? Sí, sí, sí. A ver, ¿los puede mencionar? Bueno, mira, ahorita, por ejemplo, cuando andábamos nosotros los Luceros del Norte. Así es. Andaba mi hijo Luisito, Luis Alonso, con la batería. Aunque él es muy buen acordeonista, ahora trae su grupo él. Y trae su grupo y él toca el acordeón, aunque toca muy bien la batería. Y anduvo con nosotros mi hijo Samuelito, Samuelcito Zapata Loera. Él tocaba el bajo, el bass, el acordeón y la batería. Entonces también tengo mis nietos que también tocan acordeón, ¿verdad? Otro que, un mi nieto que toca la guitarra, tiene una banda de la escuela. Van a conciertos fuera del estado, a otros estados y todo eso. Tengo otro nieto, que él conducía una banda de 150 elementos en la escuela también, en la escuela mayor. Y le escribí las partituras a 150 elementos. Ok. Sí, ahora él es, ahorita es, tiene también estudios de esas grabaciones. Pero aparte de eso, él es el director del post office de la oficina de correos en San Juan, Texas. Ok. Él se llama Ruri Cerda Zapata. Ok. Y así como te digo, es una generación que también se va sembrando porque los huercos les nacen, no les tienes que inculcar. Claro. Cada quien empieza ahí a buscar y así, ¿verdad? Como una curiosidad y resulta que terminan agarrando un instrumento que les gusta. Exactamente. Así nace. Fíjate, qué curioso que como que era, sigue la descendencia, ¿verdad? Sí, sí. En la música. Sí, sale el gusanito ese que se va generando, es generación tras generación. Exacto, se repite la historia. Que se va dando, solamente se va dando. Yo les digo, a ver, aprende a tocar el acordeón. Cuando un chamaco quiere que aprendas a tocar el acordeón y si a él no le nace, no va a aprender. Sí. Le tiene que nacer. Así es. ¿Ves? Don Samuel, ¿siempre se dedicó a la música usted? Siempre. Toda la vida me dediqué a la música porque fíjate, me nació desde chiquillo, desde que te digo yo que venía don Manuel Pérez y luego pues empezabas ahí a tocar las mañanitas y que modesta y ali, cositas sencillas así. Y pues me empezaban a buscar luego para surumbatas, digo yo las arenatas. Claro. Y este, pues ahí me granjeaban por decir un pecito o dos y le empecé a sentir sabor. Y así me casé yo, sin profesión y sin escuela. Pero gracias a Jehová Dios, fíjate, este mes de mayo, el 14 de mayo, cumplimos mi señor y yo 64 años de casados. Ok, toda una vida. Sí, nosotros nos casamos el 14 de mayo de 1960. Ahorita ya cumplimos 64 años. Dios quiera, primeramente Jehová Dios y Cristo. Y cumplamos muchos más. Y si no es aquí, después de la resurrección, viene vida eterna. Exacto. Síguele para adelante. Primeramente Dios. Vieras que bonito, que bonito es tener esperanza cifrada en algo real como lo es nuestro creador. Que ejemplos, Samuel, porque actualmente los jóvenes se divorcian al año. Ah, sí. Bueno, algunos. Oye, el otro día salió en una noticia que se casaron unos ahí en Las Vegas. Ya ves como en Las Vegas es muy liberal. Oye, y todavía no terminaba el juez cuando entraron en desacuerdo. Y volvieron a juez de la puerta para que nos divorciaran ese rato. Cosas de la vida. Y cosas verídicas. Sí, claro. Porque se ve el video. Ya ves que ahorita cortes y todo tienen cámaras por todas partes. ¿Verdad? Que la gente, algunos saben y algunos dos, ¿verdad? O cuando vamos de espontáneos por una razón u otra que nos tenemos que ir a corte o a un juicio. Este, o a determinar unas ciertas desobediencias en matrimonio, o sea, a diferencia de caracteres o equis. Así es, todo es este, solo se registra. Sí, sí. Entonces están las cámaras, uno ni cuenta se da. Sí. Pero ahí está. Igual le dijeron al juez, dice el juez, ¿por qué se devolvieron? No. Yo no estoy de acuerdo. Ya, ya, sí, déjale. Y se vuelve ya. O sea, divorcio, pues ahí en el mismo rato les dio el acta de divorcio. Se acababan de casar. Qué bárbaro. Oye, digo yo, pues qué chulo pelado tan feo, ¿verdad? Pues qué le vamos a hacer así en la vida. No, pues cambian los tiempos, los jóvenes cambian, el pensamiento también cambia mucho. Sí. Hay más liberalismo, ¿verdad? Sí, sí. Esa cuestión. Oye, González, ¿qué acordonistas usted admira? Gustavo Chavalo. Perdón. ¿Qué acordonistas usted admira? Cuando estaba chavalito, así de que cuando usted aprende acordeón. Ah, mira. Don Manuel Pérez, en paz descanse, era un acordonista con un estilo muy propio. Así es. ¿Verdad? Entonces, él no sabía grandes escalas de música, pero tocaba lo esencial. ¿Nomás lo qué? Sol, dofa. A veces metía la menor y todo eso, que está muy incompleto en un acordeón de dos teclados, porque él tocaba de dos teclados. ¿De dos hileras? Sí. Ay, Dios. Y entonces, fíjate que tenía un don muy bonito. Para mí, fue el primer acordonista que yo empecé a admirar, que a raíz de eso, me dio por tocar el instrumento del acordeón. Pero luego había otro de los alegres de Terán, y así por lo regular, Antonio Tanguma, Narciso Martínez, y así. Estoy hablando de épocas casi, como te diré, muy primitivas del acordeón. Ahora el acordeón está muy evolucionado, ¿verdad? Entonces, sigo admirando a los buenos acordonistas. Y yo, para mí, todos son muy buenos. Bueno, pero muchas polcas que dejaron grabadas ellos, ¿no? Ah, sí, que aún se siguen. Como los alegres de Terán, mira, los alegres de Terán hicieron grabaciones que ahorita las graba Ramón Ayala, las graba Pesao, y las graban unas voces pioneras, un estilo musical de la música del género nuestro, que se quedó para siempre, dentro de la música del género nuestro. ¿Por qué? Porque aún los grupos actuales siguen haciendo grabaciones, aunque sea, como te diría, más actualizadas, de los alegres de Terán. Entonces, fueron otros dos acordeones, porque Eugenio era un acordeonista muy sencillo, pero era muy original, y tocaba muy bonito el acordeón. Tenía lo de él, tenía el don de ser. Así es. ¿Ves? Entonces, lo que hacía Eugenio, cualquier otro lo puede tocar, pero no con la gracia que la tocaba Eugenio. Eso es punto y aparte. Es correcto. Sí. Y yo destaco mucho, porque justamente en el documento que estaba leyendo de Don Basilo Villarreal de la Farándula, él decía, la polca tal es un plagio de Eugenio Ábrego. Sí. Tony La Rosa plagió una polca que había grabado Eugenio Ábrego. Eso es un documento que andaba leyendo. Él da muchos detalles, era muy detallista por la razón de que él conocía muy bien. Sí. Este, porque un, este, que venía siendo de él, el esposo de mi suegro, que venía siendo, ah, cuñado de él. Cuñado. Cuñado de él, Benito lo era, pues también era acordeonista, o sea, mi suegro. Sí. Era acordeonista y era cuñado de Basilio, y Basilio siempre ha sido un amante de la música del género nuestro. Sí. Basándose en esos gustos del acordeón y el bajo sexto, que en aquel tiempo los acordeonistas no usaban ni bajista, ni guitarrista, se autoacompañaban, y luego después surgió la guitarra, y luego el bajo sexto, y se quedó el bajo sexto para siempre. Ok. Aún todavía usan la guitarra, por ejemplo, mira, los humildes. Sí. Los humildes usan guitarra. Estilo Chicano. Hay una música excelentemente muy bonita y muy propia, porque los humildes no imitan a nadie. ¿Ves? Son los humildes, sencillamente los humildes, un grupo muy, muy original. Así le llaman estilo Chicano. Sí. Chicano. Aunque yo pienso que el Chicano de acá de Estados Unidos es muy original y muy diferente. Le hablo de los chachos. Sí. De conjunto Bernal. Bueno, mira, déjame decirte. Los chachos, como era este Bobby Naranjo, hijo de Rubén Naranjo, de los Gamblers. Sí. ¿A poco era hijo de Rubén? Sí, era hijo de Rubén Naranjo, de los Gamblers, de aquí de Alistejas. Sí, ese de quién. Sí, ese hijo de Bobby Naranjo. Nomás que el Bobby Naranjo le tendía mucho a Bernalear. Sí, usaba la cromática. Sí, usaba la, y tocaba muy bonito el Bobby Naranjo. Y hace mucho que no sé él. Ahí está. Lee Garza, ¿cómo se llamaba? David Lee Garza. David Lee Garza también, pura cromática. Oscar Hernández. Muy buenos acordeonistas. Sí. ¿Quién? Oscar Hernández. Ah, no, pues no, olvídate. Palabras mayores. No, sí, sí, sí. Dicen que él trajo la cromática. Un fenómeno, sí, sí, fue el primero que la trajo. Aquí. Y luego de ahí la sacó Paulino también, y luego se juntaron los dos. ¿Por qué Italia ahí con los dos? Sí, bueno, primero la sacó Paulino solo. Sí. Paulino la sacó con un acordeón, no me acuerdo si era Honor o Santa Marcela. Sí. Todavía no había Gavanelli. Ya había Honor, pero cromáticas. Ajá. Pero todavía no usaba Paulino cromáticas, sino que la cromática la traía Oscar Hernández. Pero pues Paulino, como era un león de la sierra, pues, ¿qué tardó en agarrarle luego el diapasón? No tardó nada. Y lo ágil de los dos y muy buenos elementos, pues una perrada completa. Sí, no cualquiera le entraba. Eran de otro nivel, ¿no? Sí, cómo no. De otro mundo. Sí, 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 un bonito estilo y muy propio. Yo, Don Samuel, lo que destaco mucho de la nueva generación y la antigua generación, que antes hacían la música bien completa, compleja, a lo mejor para ellos era sencillo hacerlo, pero ahora la juventud actualmente toca sencillito, armonioso, con que la gente le guste. Es lo que debe ser siempre. Sabes que es lo que van buscando, que la gente entienda lo que están haciendo. Exactamente. Porque lo muy complicado, mira, una persona que toca complicado, vamos a decir, mira, Ramón Ayala, pues, tiene un estilo muy propio de él. Sencillito, bonito. Muy propio de él. Don Juan Villarreal, sí toca complejo. Déjame decirte, pero hay una cosa, cuando toca Juanito, precisamente por su modo de tocar, que es muy bonito, muy agradable y muy completo. Lo sigue mucho la musicada dentro del público. Es correcto. A Ramón Ayala lo sigue musicada y lo sigue todo otro género, un público completo. Como debe ser. De todas edades, de todos gustos, de todo género de música, sigue a Ramón. Cuando toca Juanito, también tiene lo de él, para que se le va a quitar, es un elemento muy bueno. Así es. Verdad, pero se le junta mucha musicada, ¿verdad? Porque Juanito, pues, tiene lo de él y hace lo de él y le gusta a la gente. Y eso, ¿quién se lo quita? Así es. Es un regalo de Dios. Aparte que el hombre, pues, sabe hacerlo, lo ejecuta bien y todo eso. A cada quien lo que Dios le regaló, se le respeta. Con este ejemplo, pues, hemos entendido que la música se ha venido acoplando al gusto que pide el público. Eso. No musical, ¿verdad? No, no, no musical. O sea, un público que le gusta. Sí, un público versátil. Sí, que le gusta ir a la música. De todo, ¿verdad? Pero el que es músico aprecia, como te platicamos, a Junto Bernal, a Oscar Hernández, a Bobby Naranjo, a Los Chachos, a Música de Orquestas, a Cachorro Juan Villarreal. Mira, la Chacha Jiménez, este, fue el que le juntó al Bobby Naranjo y otros elementos, pero no dejaba de Bernalear. Claro, porque usaban las voces muy parecidas. Sí, sí, o sea, bueno, pues, Chacha Jiménez anduvo un tiempo con Paulino Bernal. Así es. Verdad, Juan Cifuentes, este, el macho, Manuel Solís, y traía un grupo bien armado. Paulino siempre fue el Cadillac de los grupos de la música en el género nuestro, México-Texana. Así es. Entonces, él como era el Cadillac de los grupos, pues siempre procuraba tener bien armado y todo en orden, tanto musicalmente como en voces, lo que él traía. Siempre hacía una presentación completa. Y era público gustoso de la música Paulino porque era especial para hacer lo que él hacía. Además, también pienso que el buscar el recurso de tres voces es algo que tuvieron que aprender acá en México. Eso fue innovador, eso fue innovador dentro de la música México-Texana, que le decimos comúnmente música pocha. Pocha. Pero fíjate bien, no cualquiera hacía lo que hacía Paulino, tanto en voces como musicalmente. Porque él fue el que empezó a meter el trío en la música del acordeón. Así es. Trío de voces en la música del acordeón. El trío Bernal. Sí, sí, sí. Conjunto Bernal con tres voces. Él pensó, o sea, que siempre le gustaba innovar. Metía canciones de José Alfredo Jiménez y le hacía lo de él. Sucedieron los propios de Bernal. Ahí tenía el sello. Así es. ¿Verdad? Y entonces era la identificación de Paulino. Y como que era el día que dejó Bernal, dejó a un buen acordonista como Óscar Hernández. Dejó a Óscar Hernández y anduvo también Beto Salinas, muy buen acordonista. Beto Salinas, con el acordon de teclas. Sí. Muy buenos acordonistas, que imprimieron un estilo muy bonito y muy complejo. Muy complejo. Porque ya lo había hecho Bernal, Paulino Bernal. Sí, sí. Y meter a alguien como él. Fíjate, ¿quién hubiera quedado bien ahí? Ramón. Ramón Ayala. Ramón Ayala hubiera quedado bien. ¿Tú crees? Pero él ya tenía lo de él también. Sí, ya. Entonces, pero para hacer lo que hacía Paulino, no cualquiera lo hacía. Hablando entre otros que muy buenos acordonistas, Ramón Ayala te toca lo que toca a Óscar, lo que tocaba a Paulino y todo eso. ¿Hasta grabó el disco de Polcas? Sí. Mi miembros favorita y todo lo verdad. Sí, sí, a este hombre no se le dificulta nada. Exactamente. Y lo hace bien hecho porque tiene lo del Ramón, es muy delicado para la música. También sube por ahí que también estuvo Ramiro Leija en Bernal. Sí, pero de una manera, como te diré, como de paso. Ok. Sí, no duró mucho ahí. Él en ese tiempo andaba con los gorriones cuando le habló a Paulino para que le hiciera. Y sí, pues Ramiro Leija, muy buen acordonista también. Sí. Bueno, bueno, pero no sé por qué motivo no duró mucho, a lo mejor siempre le gustaba acá como los gorriones y todo eso, porque era música muy diferente. Claro que sí. Paulino a gorriones desde el topo chico. Es un contraste diferente. Sí, sí, musical diferente. Gusto diferente y todo diferente, musicalmente diferente. Así es. Aunque sea música del norte, es diferente. Aunque lo que yo es mío del Tejano es que son muy buenos músicos, sin embargo, hay mucho cover de Pedro Infante, de Jorge Negrete. Sí, sí, muy cierto. Hizo falta más inéditos. Sí. Por ejemplo, Lo Lindo de ti es que compuesto por uno. De Juan Cifuentes. Por el bajista de Bernal. Sí. Bueno, ese es un tema inédito, pero hubo falta más temas inéditos. Sí, sí. Para que pudieran. Darle seguimiento. Sí, ese es un rolón. Sí, sí. Indiscutiblemente. Oiga, don Samuel, ¿qué fin tuvieron sus músicos de cadetes cuando estaba con Homero? ¿Qué? ¿El bajista, baterista? ¿Quiénes eran? Mira, el baterista era Rubén Alejo y el otro era uno que le se llamaba, ¿cómo se llamaba? Hermano Israel García, que le decían La Pulga del BASE. Y otro que nos acompañó mucho en las grabaciones era Juanito Hernández, hermano de Luper Hernández de Los Manolores del Valle. Sí. También nos acompañaba a nosotros. Echó BASE. Sí. Y este, también acompañó a Los Relámpagos en la canción esta, ya me voy para ver si me olvido. Esa ingresa. Vida truncada. Vida truncada. Ahí les ayudó Juanito Hernández con el BASE, tío del Charal, tío del Charal. De Hilario. Sí, de Hilario, de Hilario Hernández. Sí, qué chulada. Y esos músicos, ¿y esos músicos ustedes los consiguieron? No, hombre, pues eran músicos que aquí andábamos, aquí los conocimos. Como se dice coloquialmente, el talón. Sí, 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 sí. Oiga, don Samuel, entonces se separan ustedes, Homero, Samuel, y usted se arma con Salomón. Sí, nos quedábamos en Los Ángeles. Luceros de... Como te dije la vez pasada, entonces me habló Homero para hacer las grabaciones en disco Ramex, porque ya a don Emilio le había echado el ojo Homero, pero quería que grabáramos Homero y yo las mismas grabaciones. Ya te platiqué, ¿verdad? La razón que había sido un contrato y todo esto, pues yo... Estaba amarrado. Sí, y así me quedé amarrado. Y este Homero sí era muy bromista. Sí, sí era muy travieso. Y manejaba, manejaba feíto. ¿Cómo? Manejaba... Tomado. No, feíto, así como que... Sí, sí, a veces sí era medio atrevido. ¿Verdad? Sí, sí. Pero una de las cosas que tenía a veces... Cuando íbamos, por ejemplo, a San Juan, que agarramos una calle que es la Houston, ahí en Macarren, va directa, agarra todo lo que es el valle. Y había un amigo de nosotros, se llamaba creo que Adolfo López. Tenía un lugar que se llamaba El Flamingo. Y ahí íbamos mucho porque teníamos muchos amigos ahí. Y nos íbamos y agarrábamos por la Houston. Y había partes que tenía cuatro stops. La calle. Y había que hacer cuatro stops. Porque llegara primero se iba yendo. Pero llegábamos a veces a una calle así de cuatro stops. Y aquel se bajaba del carro, iba manejando, traíamos en ese tiempo un carro Chevrolet 53 o 54 automático. Claro. Entonces era de Homero ese carrito y en él nos íbamos. Pero esto es lo que hacía y llegábamos a los cuatro stops. Y en lugar de darle para adelante, porque llegaba primero que nosotros, que llegaban después que nosotros, se bajaba del carro. Y yo me quedaba sentado en el carro y iba de copiloto. Y se ponía en el mero centro de la cruz del camino, a divisar así para acá y para allá, sin haber para qué. Y la petería de carros. Ya te imaginas que no le decían a Homero, ¿verdad? Y lo hacía así, y risi, risi. Y luego venía y se subía y le daba el carro. Como si nada. Una vez acostumbrábamos a ir ahí, en frente a Discos del Valle, por la calle 17, aquí en Macalén. Sí. Había un restaurante que se llamaba El Gallo. Pero nosotros acostumbrábamos mucho a ir allí, después de la grabación o algo que tuviéramos que hacer ahí. Y íbamos a ir al Gallo. Había unas toallas de esas de rollo, de género, de trapo, que se enredaban así. Y le dabas vuelta y te secabas. Yo creo que se autolavaba, no sé qué, pero salía la toalla limpia. Se giraba nada más. Sí. Oye, pues yo no sé cómo éste la desprendió. Hizo un enredijo del espejo y el baño, la tapa del baño y el espejo y el lavadero de mano. Sí. Y luego vino y lo amarró de la puerta y no sé cómo le hizo. Y luego viene un cliente y va y abre. Oye, que se ve el quebradero allá adentro en el baño tú. Oye, pues qué pasó. Y aquel risi, risi. Pues qué pasó. Y salió el señor de allá. Oye, pues qué pasó, qué hizo. Yo no sé, dijo. Alguien amarró ahí todo esto con las toallas de trapo. Y pues donde abrí se vino todo y se quebró. Que barro. Yo ni sabía que estaba amarrado. Y ya buscaban culpable y no, pues no había. Que él se ponía bien serio para que no le... Y a mí me dan ganas de reírme. Y me decían, hombre, así que no me riera. Porque lo iban a balconear. Sí, hombre. Y no, pero hacía bromas pesadas. Órale. A veces a amigos así también les hacía unas bromas pesadas que ya se me hacía que se armaba. Sí, no, pues es que es complicado, ¿no? Sí, sí. Sobre todo en el país vecino. Sí, sí, un poquito más delicado. Más delicado todavía las leyes. ¿Qué le iba a comentar con respecto a esto? Don Homero, cuando tocaban ustedes en vivo, ¿era para el público mexicano o eran gente que radicaba? Mira, cuando es el baile, el público de todo. ¿Verdad? Pero cuando íbamos a un lugar en especial, como te digo, aquí a San Juan, pues no, era pura raza ahí que se contaba en esa taberna. Ya todos eran conocidos de nosotros. Mexicano. Y así. No, hombre, ahí nos cansábamos de tocar y agarraba a nuestro bebé y nos mandaban pedir cena y todo. No, hombre, nos apapachaban mucho. Claro. Homero y a mí porque hicimos muy buena amistad con toda la gente. Y muy bonita gente de aquí del valle, muy amable. Sí. Y pues salían. En aquel tiempo, fíjate que las monedas eran de plata. Sí. Y yo me acuerdo que llenaba unos litros de esos de leche. ¿Te acuerdas, René, de los litros de leche que había de frascos de vidrio de al litro que los tapaban con un taponcito encerado de cartón? ¿Te acuerdas? Bueno, llenaba yo los litros de leche así de puras pesetas y tostones y dólar de plata que ahora pues son unas joyas, pero pues ya no das con ellos. No, ya no. Ya no das con ellos batallas para dar con ellos. Pero sí, tuvimos tiempos muy bonitos y tuvimos anécdotas tristes. Como te digo, la música, la música en sí es una, es, ¿cómo se le dice? Un arte muy bonito. ¿Verdad? Pero tiene muchos arpegios. En ellos tiene las anécdotas desagradables. ¿Verdad? ¿Por qué desagradables? Porque también tienes ratos de tristeza. Tienes ratos de controversia, de contropesos que te encuentras en el camino cuando vas a X parte a tocar. Por ejemplo, a nosotros se nos acabó el gas. Una vez nos quedamos ponchados en un puente muy alto que hay yendo de Houston a la Florida. Y ese puente era muy alto porque en ese río tienen puros postes de la luz en puro aceite. Y estaba haciendo frío, nosotros íbamos a tocar el año nuevo en Florida. Sí. Íbamos a Miami y a Homestead. Desde el centro hasta la mera orilla del Golfo de México, que era Homestead, es la última ciudad que hay pegada al Golfo de México. Sí. Entonces, nos quedamos, se nos ponchó una llanta y al audio donde pasa el tráfico, en el puente alto, pero al bajar donde no te mira nadie hasta que bajas. Vámonos. Mira nomás. Entonces, hasta que bajas te ve el que va. Yo estaba con un miedo porque yo me bajé a cambiar la llanta, yo el que llevaba la ven y me bajé a cambiar la llanta y no traíamos que poner como esos triángulos que hay, verdad, de luz de prevención y todo eso, para poner con anticipación a avisar al tráfico que va a venir, que te vas a encontrar adelante con alguien que tiene problemas. No, ni eso traíamos. No, gracias a Diosito, pero fíjate que me vino un nerviosismo que me duró mucho tiempo. En tiempo de frío, una bajada del puente donde no te mira nadie hasta que ya baja allí y luego que estás a la orilla del tráfico, no había otro lugar para cambiar nomás que ese. Sí. Pues gracias a Dios, fíjate que me libró de eso. Y como te digo, tiene cosas, tiene anécdotas como te platicé cuando nos bajaron a Homero aquí en Sanderson, Texas y cosas así desagradables, veo que me lo bajaron en Los Ángeles, California y cosas así que te desubican del plan que traes. Ahí nos dice Maruca que nos fuimos a trabajar a California, fue la gira que hicimos, que fue cuando le hablé a Salomón porque me quitó la migra a Homero allí en Los Ángeles y ya nos habían soltado ya, pero con muchas horas de retraso aquí en Sanderson. Y luego allá me lo baja la migra, no, pues recurrí yo a este, le hablé a Salomón y pues no, pues se fue. Y compañero de vida. Compañero de vida, sí, 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 sí. Entonces, pues como te digo, muy bonita, muy bonita profesión, muy sufrida y tiene sus ratos bonitos, pero tiene también sus anécdotas. Es correcto. Hay de todo, ya sabes que la vida tiene muchos arpegios, a veces sin sabores que no empiezas que te vas a encontrar con ellos hasta que ya te ves envuelto en eso. Aunque sean desagradables, estás buscando la solución. Si cuentas con Dios, sabes que va a haber la solución, no a lo hora que uno quiere, pero que te la va a dar, te la va a dar. Es correcto. Eso puedes contar. Excelente, don Samuel, pues me dio mucho gusto que otra vez haya animado a una entrevista para La Balabata. Gracias, David, y me dio mucho gusto que mostraras el cancionero ese de muchos años, pues creo que tiene más de 40 años ese cancionero. Y donde viene la declaración que hace Maruca, que el primer acordeonista ahí fue Samuel Zapata y comenzamos a hacer los cadetes en Discos del Valle, que se llamaban Samuel y Homero, los cadetes. Es correcto que esté la evidencia histórica de una entrevista a la esposa. Sí, por aquellos que tengan una información diferente, ¿verdad? Pues ahí está. Y ese Homero, ese cancionero donde viene Homero, yo ni sabía que existía, sino que una de mis nietas, la mayor, me dijo, mira, abuelo, aquí está este cancionero que andaba ahí en la casa perdido, buscando ahí o cambiando cosas y todo. Se lo hallaron, que yo ni me acuerdo haber comprado ese cancionero, la verdad. Está bien chido este cancionero. Aquí también te menciona lo que estaba de moda en aquellos tiempos, aquí hay una entrevista del Pipi y Pau, de La Guayabita. Sí, del Caballero, Los Caballeros. Los Caballeros, está aquí también Los Invasores, Ramón Ayala, El Renacimiento de 74. Sí, sí. Aquí lo podemos ver. ¿Adán qué se llama? Adán Moreno, ¿no? No, hombre. ¿O Cayo? No, 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 Adán Moreno, no, hombre. ¿Cómo se llama Adán el de Renacimiento? Adán, no sé si... ¿Reina, no? No me acuerdo. Se llama Adán, pero no es el de Eva, del... El colega. Sí. El de Guayabises, ¿no? Sí. El tocayo de... Sí, sí. Bueno, pero se llama Adán. Bueno, lo bueno es que está aclarado todo. Está bueno. Y así alguien opina diferente, se le respeta. Lo que cuenta es que participan. Si no está acertada la opinión, es respetable, porque lo que cuenta es que no estás pasando inadvertido. Guay le va, don Samuel. Si no estás de acuerdo, ven aquí a Reynosa y dímelo en la cara. Ándale. No, 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 no. No, no, no. No, no, no te creas. No, hombre, yo sé que nombre, pues dejaras de ser de Monterrey. Sí. No te creas, don Samuel. Todavía traes el olor a la riñonada de cabrito. Ah, qué bueno que se abrió otra vez para platicar y para que esta es la evidencia histórica para que la gente vea que sí es cierto. Sí, un historial, un historial verídico. Pues para poner todo en contexto y la problemática es la siguiente. Eso es. Sí. Es Samuel y Homero cadetes. Eso. Antes no había cadetes. No había cadetes. Después sí. Sí. Y muchos. De ahí para allá se desprende. Y muchos, hasta de Linares. Sí. Se hizo un enjambre de cadetes. Pero antes era conjunto de Linares o eran diferentes cosas. Sí, 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 de muchos, varios. Los canarios. Y como yo digo, sí, y como yo digo, Homero anduvo con Adán, Adán, Adán Moreno, Andrés Pedraza, Ruperto Rodríguez, Julio Prado, infinidad de compañeros que tuvo. Es correcto y está el documento histórico. Sí, sí, ahí está todo documentado también. Gracias. Aparte de la versión que dimos al principio, que no había por qué mentir y seguimos en la misma posición. Y como dice el presidente, no mentir. No mentir. Eso es. No mentir. Ahí quedó, Samuel. Sí. Muchas gracias. La verdad es que hemos hecho su tiempo. Sí. Gracias. Y ahí quedó. Un saludo a todos nuestros amigos y compañeros. Para los que nos ven. Para los que nos ven. Acordeonistas y bajistas, bassistas, bateristas, de todo. Para los que nos ven de forma global. Eso es. Y un saludo a mi amigo y compañero Catarino Leos y a Lenchito Lorenzo Monteclaro. Que le dé mucha vida. Mucha vida. Sí. A todos. Saludos a todos ellos. A todos en general. Sí. Ahí nomás quedó. Todo. Gracias. Gracias.